Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo van? Hola, profesor, vaya analizando todo, témpera, pincel, el tuit, el papel higiénico. Ya, profesor. Bueno, muy bien. Lo tengo al lado. Bueno. Está todo listo. Bueno, muy bien. Voy a silenciarlos de una vez. Listo. Entonces, vaya analizando todito, todito. Témpera, el tubito, el pincel, la cartulina. Las tijeras. Muy bien. Eso. Muy pilos. Cuidado con esas tijeras, chicos. Muy bien. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar. Entonces, bienvenido, chicos. Les había pedido témpera amarilla y roja, ¿verdad? Ahora, entonces, van a coger su témpera roja, la destapamos con cuidado sin irla a derramar y van a coger el tubito del papel higiénico y pónganme cuidado a esta instrucción. Bueno, van a pintar solamente de la mitad hacia abajo, de la mitad hacia abajo, no más, solo de la mitad. De la mitad hacia abajo. Así. De la mitad hacia abajo. Vean, ahí les estoy mostrando. ¿Listo? Vayan pintándolo. Todo, todo ese pedazo de rojo. Lo van a ir pintando, que no le vayan a quedar espacios en blanco. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. De la mitad hacia abajo, van a ir pintando el tubito del papel higiénico. De la mitad hacia abajo. Que no les quede ni un solo espacio en blanco. Ahí lo voy mostrando. De la mitad hacia abajo. De la mitad hacia abajo, van pintando su rollito del papel higiénico. De la mitad hacia abajo, van a ir pintando el papel higiénico. Hasta llegar al otro lado. Bien pintadito, que les quede bien cubierto, que no les va a quedar nada, nada, nada que se les vea. ¿Listo? Vuelvo. A ver, los estoy mirando. Hoy voy mirando cómo van. ¿Qué pasó, Maleja? ¿Qué pasó, Maleja? Bueno. Cuando ya lo hayan pintado, ¿cierto? Lo van a poner a un ladito para que se seque. ¿Listo? Lo van a poner a un ladito para que se seque. Y, Daniela. Esperen que voy a traer agua porque se me olvidó. Para lavar el pincel. Entonces, van a dejar su pincel en agua. Lavándolo ahí. ¿Listo? Y van a coger su cartulina, chicos. Tapen la tempera, no sea que se los riegue. Eso, muy bien. Ahí les vamos dando tiempos a los que no los han terminado de pintar. ¿No necesitas? Y estas. ¿Esta no? Entonces, voy a revisar. Voy a revisar qué ya hayan hecho de terminar de pintar. Bueno, hay algunos que están terminando de pintar. Vamos a dar dos minuticos más. ¿Por qué, chicos, que no han terminado de pintar? Brianna ya terminó. ¿Charon ya terminó? Edelina está terminando. Martín, ¿ya terminaste, amor? Eso, muy bien. Miguel Ángel, ¿ya terminaste? ¿No lo has pintado? Dime, Miguel. Sino que me está perdiendo la clase. Ah, bueno, mi amor. Entonces, tienes que pintar el rodito del papel higiénico así. ¿Listo? Solo desde la mitad hacia abajo. ¿Listo? Dale. Sara, ¿cómo vas? Sarita, ¿qué se me hizo, Saris? Ahí, se me escapó. Sara, declara. No, yo no he terminado. Es que llegué tarde a la clase. Ah, ¿dónde vas, mi muñeca? Todavía no he comenzado. Es que estamos buscando el pincel. Bueno, mi amor, dale. Mientras tanto, coge la cartulina, princesa. Entonces, con la cartulina, ¿cierto? Con la cartulina vamos a coger y van a sacar, yo ya lo hice, pero quiero que ustedes lo hagan. Van a sacar un cuadradito así de la cartulina. Un cuadradito así. ¿Sí lo ven? Un cuadrito. Que queden los bordes así como ovaladitos. Cosa que cuando yo se lo vaya a poner, yo se lo pueda poner así a mi tubito del papel higiénico. Miren, como una tapita. Miren, ahí se las muestro. Como una tapita. ¿Sí la ven? Como una tapita. ¿Listo? Sí, puede ser en hojas. Puede ser en hojas iris. Más o menos de cuántos centímetros. Espéreme, porque yo la verdad lo saqué a ojo. No lo saqué, no le hice medidas. Espéreme, más o menos una regla. Ya consigo una regla. Una regla, Daniel. Una regla. Entonces, más o menos de siete centímetros. De siete centímetros. Siete centímetros de ancho. Y seis y medio del arco. Tiene este. Tiene siete y seis así. ¿Listo? Los que ya lo vayan sacando, me lo van mostrando. Entonces, los que lo vayan sacando, lo van a pintar por encima. Sí, por encima lo van a pintar de rojo. Por encima. Solo por una cara. Solo por una cara lo van a pintar de rojo. Los que ya lo sacaron. Solo por una cara lo van a pintar de rojo. Solo por una cara. Solo por una carita. Ah, sí, miren. Les debió quedar. De rojo. Solo por una cara y lo van a dejar. Hay un ladito para que se seque. ¿Listo? A ver, yo los voy mirando cómo van. Eso, muy bien. Están trabajando muy juiciosos. Perfecto, Isabela. Píntalo de rojo. Isabela, agua y trago. Ya, Juan Esteban está pintando. Erick, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? A ver, Martín. A ver, por acá. A ver, por acá. A ver, por acá. de 7 de ancho por 6, 6 y medio. ¿Cómo va, Josette? ¿Listo, Salo? ¿Listo, Salo? ¿Listo, Salo? Me voy a cortar una formita así, como medio círculo, medio circulito. Medio circulito. ¿Listo? Medio circulito. Mientras que se va secando el que hemos hecho. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Van a cortar, van a hacer un círculo no tan grande. Y lo van a cortar medio, así. Cuando hayan cortado ese medio circulito, ¿cierto? En la parte de abajo, lo van a doblar un tricito, para que le quede una pestañita. Mire la pestañita que yo le hice. A mi medio circulito. Le hice una pestaña. ¿Ven? Esa pestañita. ¿Cierto? Vuelvo y le muestro la pestañita. Vea, la pestañita está ahí. Yo llegué. Muy bien, Eric. Entonces, yo llegué. Miren, acá está mi medio círculo. Y lo que hice fue doblarlo y hacerle una pestaña. Y ahí quedó la pestañita. ¿Listo? Eso, muy bien. Y ahora, le van a desdoblar la pestaña porque tienen que pintarlo de rojo. Entonces, lo vamos a pintar de rojo. Por una... Por una sola cara. No importa, por una sola cara. Por una sola carita. Y lo van a dejar... Que se les seque. Eso se seca rápido. Van a dejar que se seque. ¿Listo? Ahora... Vamos a coger... Ya nuestro rollito de papel higiénico debe estar seco. Y si no, pues le metemos los... Miren, los deditos. Tres deditos por debajo. Por si no llega a estar seco para poderlo tener. ¿Cierto? Y vamos a escoger un lado. Y vamos a escoger un lado. Y con marcador negro. ¿Cierto? Le van a dibujar los ojos. Le van a dibujar la cara a ese bombero. Entonces, le van a dibujar los ojitos. Cada uno se los hace como quiera. Le van a dibujar los ojitos a ese bombero. Le van a dibujar los ojitos bien lindos. y le van a dibujar los ojitos. ¿Cierto? Bien lindos sus ojitos a ese bombero. la nariz bueno, todo lo que tiene ese bombero ya les muestro cómo va quedando el mío cierto, el bombero listo, quedó mi cara de mi bombero les voy a mostrar listo así quedó el mío quiero ver los de ustedes a ver eso, muy bien Salomé, muy bien Sergio eso, muy bien Dylan, ¿cómo vas? ¿bien? bueno ¿listo? ahora después de que le habíamos hecho los ojitos ¿cierto? después de que le hemos hecho los ojitos ¿cierto? la parte de abajo de lo que pintamos de rojo ya debe estar seco traten de tocarla yo la estoy tocando debe estar seca ¿cierto? vamos a tratar ¿cierto? de entonces vamos a destapar la pintura amarilla amarillo yellow amarillo el pincel debe estar completamente limpio porque si no les va a manchar y seco yo acá voy a limpiar mi pincel porque todavía está rojo con su pincel o con el dedito también lo pueden hacer si quieren si el pincel es muy grueso yo acá me estoy dando cuenta que mi pincel está bastante grueso pero que yo creo que tengo uno delgadito pincel delgadito ¿cierto? restame un bueno si hay entonces si lo quieren lo pueden hacer con el dedo y si no con un pincel delgadito yo tengo aquí un pincel delgadito o con el dedito entonces van a untar su pincel o su dedito de color amarillo y le van a hacer un cinturón un cinturón al traje del bombero un cinturón por toda la mitad del traje entonces ya les voy a mostrar cómo va quedando miren ahí lo estoy haciendo ¿si ven? un cinturón entonces le van a poner el cinturón al bombero un cinturón 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 listo, ya quedó el mío miren, ahí va quedando ahí le voy dando la vuelta ¿si ven? quedó el cinturón de mi bombero quedó el cinturón de mi bombero eso, muy bien Miguel Ángel perfecto váyanme mostrando lo que es eso, muy bien Salomé muy bien Isabela muy bien Sergio Samuel Restrepo que se hizo bueno Esteban tiene que darle la vuelta completa al rollito de papel toda, dale la vuelta completa Brianna ¿cómo va? Charon ¿cómo va? Edeline está pintando váyanmelos mostrando por favor muy bien Kevin Joel, Luciana ¿cómo va? Dylan Eric, ¿ya lo hiciste amor? déjamelo ver muéstramelo ¿ya le hiciste el cinturoncito amarillo? es que no veo te voy a habilitar micrófono te escucho es que no tengo tempera amarilla ah, ¿qué color tienes? solo negro y blanco y azul entonces hazlo negro no importa hazlo negro hazlo negro bueno, dale hazlo negro listo vamos a mirar vamos a mirar Juan Esteban ya terminó muy bien Edeline ¿ya le hiciste el cinturón mi hija? Edeline bueno 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 Edeline ahora con mucho cuidado ¿cierto? van a coger su señor bombero su señor bombero ¿cierto? y por encima por el borde ¿cierto? le van a echar un poquito de colbón colbón vamos a ver si a mí me pega con pegasti porque no tengo colbón para pegar encima el pedacito de cartulina que 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 pintamos pero antes ¿se acuerda que le hicimos hicimos un medio circulito la mitad de un círculo y le hicimos una pestaña a esa pestaña le vamos a echar colbón y esa aletica o esa pestañita se la vamos a pegar al pedacito que hicimos rojo ¿cierto? no tan atrás miren algo así miren tiene que quedarle así no tan atrás adelantico dejen un espacio dejen como como un centímetro de espacio un centímetro tiene que quedar así y ahí sí lo van a pegar encima encima del conito del papel así vean así debe ir quedando ¿si lo ven? ¿cierto? así tiene que ir quedando bueno quedan diez minutos vamos aquí Josette prende tu cámara Josette quiero saber dónde vas ¿ya le hiciste la cara al bombero? eso ahora pégale el sombrero pégale la partecita que hicimos el medio circulito pégaselo a la tapita y luego le pegas el sombrero encima del Josette mira a la tapita ¿te acuerdas que hicimos media lunita? ¿te acuerdas que hicimos esto? ¿te acuerdas cierto? y que le hicimos una pestañita esa pestañita es no pero toca pintarla toda totalmente roja toda toda de rojo toda te falta pintar y a la tapita a la tapita que hicimos bueno yo tengo esta aquí grande pero es más pequeña a la tapita esta cosita se la vas a pegar encima encima de la tapita y ahí sí le pegas se la pegas al conito así ¿listo? bueno voy a mirar a ver cómo van esas cómo van esos cascos de esos bomberos eso muy bien Sergio muy bien Nicole eso perfecto muy bien eso ahí Dylan muy bien muy bien eso vayan mostrándomelo y luego con mucho cuidado cierto con su témpera amarilla le van a hacer algo aquí al sombrero así miren ya les muestro como un triangulito amarillo en toda la mitad cuando se seque hay que volvérselo a retocar o sea volverle a echar otra otra pintadita a ese cosita amarillo ¿listo? ¿qué le falta a nuestro bombero? las manos y la manguera ¿cierto? la manguera con la que apagan los incendios entonces no sé si alcancemos todavía quedan 6 minutos les voy a compartir eso Joseph muy bien y pégale la partecita de arriba esta partecita Joseph esta partecita la mitad del círculo y les voy a compartir más o menos unas manitos de bombero ¿cierto? por si no llegamos si no alcanzamos cómo deben hacerle las manitos y eso es lo único que tocaría que ustedes ya le hicieran si no llegamos a alcanzar en la clase mirenlas si ven las manitos del bombero y una manguerita listo si ven también le pueden miren las manitos las manitos y la manguera ¿cierto? las manitos y la manguerita entonces los que ya han terminado todos sus pasos van a ir construyéndole las manitos las manitos entonces es muy fácil hacerle las manos yo cojo un pedazo de cartulina ¿cierto? y corto dos como dos rectángulos larguitos mirenlas ¿cierto? dos para las manitos le hago las manos las manos a ese bombero las pego y luego si hago la luego si le hago la ¿qué? la manguera la manguera se la pueden hacer de otro color diferente para que resalte así como les mostré en el dibujo ¿cierto? vayan a ir construyendo que yo aquí los voy mirando ya les voy a dar voy a mostrar cómo va quedando ya le voy a pegar una manita miren ya pegué ahí una mano ¡ay! se cayó hace poquito colvo mira mira ahí vuelvo y lo muestro eso Joseph muy bien una manito ahora hazle las manos Joseph y ahora la otra manita y ahora la otra manita listo me quedaron las dos manitas lo único que me falta hacerle es la manguera a ese bombero entonces ustedes le van a hacer la manguera a ese bombero y como evidencia que me van a mandar me van a mandar la enfermera que hicimos hace ocho días y este bombero terminado ¿listo? entonces recuerden la enfermera ya voy a traer la mía miren la enfermera que hicimos hace ocho días en clase ¿cierto? más el bombero que lo único que falta por hacerle es la la manguera ¿listo? voy a habilitar micrófonos porque nos quedan un minuto dieciséis de clase ¿listo chicos? la manguera la pueden hacer de cualquier color ¿bueno? más para allá porque le no tenemos verde la manguera la pueden hacer de cualquier color bueno entonces ya saben tarea evidencia mandarme el bombero y la enfermera ¿listo chicos? nos vemos mañana bye bye chicos chao bye 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 juiciosos no se les olvide mandarme las fotitos del bombero y de la de la enfermera ¿bueno? super chao chicos no se les olvide no se les olvide